hola amigos traigo la tercera parte del vídeo del capa check en un primer vídeo explicaba la función del esr y en un segundo vídeo explicaba la función de bobina en este tercer vídeo lo que quiero aclarar son algunos puntos para que no haya confusión al momento de usar este instrumento de medida para esto quiero empezar con la función de continuidad ya que puede haber equivocación al momento de interpretar la continuidad tanto en capacitores como en bobinados la continuidad se interpreta de diferente manera esto al medir resistencia en capacitores o en bobinas me explico que un capacitor luzca el led rojo es malo ya que tiene continuidad y obviamente está en corto que una bobina tenga continuidad es bueno ya que no está abierto aunque pueda tener alguna espira con bajo aislamiento y en contacto con otra espira en este caso en la prueba de bobinas nos lucirá el led rojo indicándonos que la bobina está en mal estado dicho todo esto vamos a ver un par de ejemplos para que quede más claro aquí les presento dos capacitores de la misma capacidad y el mismo voltaje como lo pueden ver uno de ellos tiene soldado una resistencia de 100 ohmios en paralelo y el otro no vamos a medir los dos capacitores para ver que nos muestra el capa check esto para explicar lo del led en corto vamos a empezar por este capacitor recuerden que siempre antes de realizar la medida se tiene que compensar las ondas yo ya lo he realizado anteriormente simplemente recuerden que es moviendo este potenciómetro que dice calibración dicho esto vamos a empezar la medida recuerden que es indiferente donde conectemos los cocodrilos mordazas o pinzas puede hacer que por el ángulo de grabación de la cámara vean esta flecha en otra posición pero está en la mitad de 0,1 ohmio y estando aquí vamos a ver la función de continuidad ponemos el selector en la parte inferior pueden ver que el capacitor tiene una resistencia mayor a 100 ohmios como lo pueden ver el led está en verde ahora vamos a medir el otro capacitor vamos a retirarlo y vamos a medir este capacitor para esto vamos a normalizar el selector de continuidad y como pueden ver igual está en la mitad de 0,1 ohmios en este caso vamos a ver la función de continuidad con la resistencia en paralelo y como pueden ver aquí se me marca capacitor en corto porque la resistencia que tiene no es mayor a 100 ohmios para terminar vamos a medir esta tira de resistencias de 47 ohmios vamos a retirar este capacitor porque lo que mide aquí es la resistencia en función de continuidad vamos a poner selector otra vez en el modo de ESR y vamos a realizar las conexiones obviamente no mide ningún ESR porque no tenemos puesto ningún capacitor pero si podemos medir continuidad e igual nos dice capacitor en corto obviamente lo que está midiendo es la resistencia eléctrica que es menor a 100 ohmios en este caso de 47 ohmios estando en este punto te quiero comentar que en la función de continuidad el capa check funciona como una fuente mejor dicho proporciona una tensión eléctrica y también una intensidad esto lo vamos a ver más adelante ya que vamos a realizar unas medidas con multímetro para ver el voltaje que nos entrega dicho esto vamos a retirar esta resistencia dicho todo esto vamos a ver un ejemplo para que quede claro la continuidad en bobina para esto vamos a seleccionar el selector en modo bobina recuerden que yo ya lo he calibrado este led rojo no voy a repetir porque tengo un vídeo ya anterior simplemente en este vídeo quería aclarar lo de la continuidad una vez hecho esto vamos a realizar las conexiones eléctricas a la bobina recuerden que este tiene 1,3 ohmios lo ven ahí en la etiqueta como pueden ver la bobina me marca en buen estado ya que el oscilador interno puede oscilar ahora vamos a ver la continuidad aquí me marca el led verde que me dice que hay continuidad y es menor a 2 kilo ohmios esto significa en buen estado no como el capacitor que me decía que si había continuidad estaba en corto cuando medimos el capacitor con una resistencia en paralelo de 100 ohmios vamos a ver otro ejemplo rápido para esto medimos este relé continuidad tiene porque como pueden ver es de 360 ohmios y la bobina también está en buen estado vamos a retirarlo aclarar que el oscilador y el medidor de continuidad no están relacionados por ejemplo cuando probamos los bobinados el que trabaja es un oscilador interno del capa check esta oscilación varía y no es fijo depende de los microentros de la bobina bueno aquí en vacío nos mide el multímetro 4,4 kilo hercios para ver un ejemplo rápido vamos a poner esta bobina y vean que ahora tengo 22,6 kilo hercios y esto variará dependiendo de los enrios que tiene cada elemento que midamos aquí por ejemplo 5,2 kilo hercios aprovechando que tengo el multímetro conectado van a ver que el oscilador no funciona en continuidad es diferente en continuidad el capa check funciona como una fuente proporciona tensión eléctrica e intensidad de corriente fíjense como va a variar los kilo hercios se va a ir a 0 0 pero si no va a medir una tensión eléctrica en este caso vamos a ponerlo en milivoltios AC pero aquí no nos mide nada porque la tensión eléctrica que nos proporciona es continua para esto ponemos el selector en voltaje continuo y vemos 4,9 voltios y obviamente aquí no hay frecuencia vamos a dejarlo en voltios y como pueden ver en continuidad el capa check actúa como una fuente eléctrica estando aquí vamos a cambiar este selector en modo SR para medir la frecuencia para esto vamos a poner otra vez el selector en voltaje alterna frecuencia subimos el selector o lo apagamos mejor dicho la continuidad y ahora pasamos a modo SR como pueden ver nos entrega sobre los 89,1 kiloherzio esto para la medida del SR y aquí van a ver que esta frecuencia para medir el SR de los capacitores no funciona cuando está en modo continuidad para esto vamos a bajar el selector y se ha ido a cero lo que si tenemos es una tensión continua de 4,9 voltios ya que en este modo actúa como una fuente eléctrica el capa check como ya lo hemos dicho y nos proporciona una tensión eléctrica y una intensidad de corriente recuerden que en este modo de continuidad el máximo de continuidad es de 100 ohmios como ya lo pueden haber visto en el ejemplo del capacitor dicho esto vamos a retirar esto y lo que te quiero mostrar es otro ejemplo más en este caso de media de capacitancia en este ejemplo quiero que veas lo importante que es medir la resistencia seria de un capacitor ya que solo midiendo la capacitancia esa resistencia el multímetro no lo detecta aquí tengo una resistencia de 10 ohmios vamos a realizar la conexión aquí vamos a coger este mismo capacitor del ejemplo anterior vamos a realizar la conexión y fíjate la medida que nos da perdón se me ha ido 947 46 microfaradios se ha estabilizado ahí 45 vamos a dejarlo ahí 945 microfaradios ahora vamos a realizar la medida sin la resistencia en serie y como pueden ver 944 prácticamente igual como pueden haber visto este multímetro Fluke model 87V no detecta esta resistencia en serie ahora vamos a realizar lo mismo con el capa check la medida rápidamente vamos a repetirlo para que no haya confusión para que no haya confusión vamos a subir el selector voy a apagar el modo continuidad y pueden ver la mitad de 0,1 ohmio hecho esto vamos a poner esta resistencia en serie con el capacitor es de 10 ohmios y fíjense 10 ohmios con algo el capa check si detecta la resistencia en serie con este ejemplo quiero que veas lo importante que es medir la resistencia serie de todos los capacitores otro punto a aclarar es bueno debajo de y malo encima de recordar que esta tabla es súper resumida pero los valores que nos trae de bueno debajo de es muy cercano a los valores reales recordar por ejemplo que dependiendo de los microfaradios tiene una resistencia serie y esto depende del voltaje hay otras tablas que traen ese voltaje obviamente aquí no lo podemos poner ya que esto sería inmenso o las letras sería muy pequeño pero personalmente estos valores que traen son muy cercanos y válidos para realizar una comprobación rápida del ESR de los capacitores lo de malo encima de yo creo que no tiene mucho que explicar ya que si nos da estos valores ante la duda siempre podemos consultar la hoja de datos del capacitor y ahora bien qué pasa entre los valores por ejemplo en este caso de 8 ohmios a 14 ohmios se podría decir que este valor o esta zona es una zona en duda para esto recordar siempre ante la duda comprobar que ya nos pone aquí con otro capacitor de iguales características y para ser más detallado y prolijo se tiene que ir a la hoja de datos del capacitor aunque esto es un poco complicado ya que dependiendo de las marcas muchas veces no es tan fácil encontrar la hoja de datos o el datasheet personalmente al realizar las comprobaciones de los capacitores si me da un valor bueno debajo de prácticamente yo lo doy por bueno ya que estos valores como vuelvo a repetir es muy cercano al valor real de la hoja de datos ahora bien si estás comprobando algún capacitor porque estás diseñando algún equipo supongo que ya te habrás fijado antes la hoja de datos del capacitor yo creo que sobre este tema de la tabla que nos trae no hay mucho más que hablar me falta medir los capacitores en placa utilizando el capacete pero esto lo dejaré para un siguiente vídeo bueno amigos espero que este pequeño tutorial te haya sido útil ya que así te ayuda a seleccionar el equipo que necesitas para realizar tus comprobaciones eléctricas si te ha sido útil dale un me gusta compártelo en tus redes sociales no olvides que en mi canal tengo muchos más vídeos sobre diferentes tutoriales y también tengo un par de vídeos anteriores sobre este mismo equipo de medida échale un vistazo suscríbete al canal y activa la campanita un saludo y conmigo será hasta la próxima y activa la campanita